En tres años se han colocado como 80 más o menos, a todas las especies de todo el Golfo de México. Es un proyecto bastante grande y ambicioso, que no solo se ha incluido a las hembras, sino también a algunos machos se le han colocado y unos dispositivos más pequeños para tortugas juveniles. Este es un proyecto que investigadores de la Universidad Autónoma del Carmen, junto al proyecto CAREI del Área Natural Protegida, realizan con tal de vigilar a las tortugas marinas que llegan a anidar a las costas campechanas y a las que le siguen su trayectoria. Hay dos investigadores que están colocando transmisores satelitales en hembras de tortugas marinas y están a la par haciendo la prospección en la isla sobre las anidaciones y sobre los nacimientos de los nidos. Hay una empresa que ofrece estos servicios del rastreo satelital y su base está en Florida. Entonces ellos desde ahí mandan la información que les envía el satélite a las computadoras de los investigadores y ellos les van dando seguimiento día a día de todas las actividades que realizan las tortugas durante su trayectoria. Después de anidar se conocen todos los derroteros que siguen, las rutas migratorias y los lugares donde se establecen para alimentarse. Estamos hablando de casi como unos 30 mil pesos por dispositivo y otros 30 mil pesos lo que dura la transmisión. Reconoció que este monitoreo permite saber la trayectoria de estos animales pero también conocer casos no tan agradables y es que en una ocasión un quelonio tuvo un lamentable desenlace que se supo gracias al seguimiento del satélite. Se tuvo el caso de una tortuga que se marcó en Isla Arena que a la semana ya se la habían comido ahí en Celestón, no le habían quitado el rastreador entonces se vio como la subieron digamos al puerto y el destino que siguió hasta que desaparecieron el transmisor. Entonces fue una tortuga que marcamos en el mar, en el agua, la capturamos, la marcamos y a la semana ya se la habían comido. Debido a que la temporada de anidación de tortugas marinas está en su etapa final el grupo interinstitucional que lleva a cabo estas actividades espera colocar este dispositivo en las tortugas hembras que arriben específicamente a Cayo Arcas, islote que ha tenido un 2019 positivo al tener presencia de tortuga blanca. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.